Vamos a continuar con esta noticia que dice que el juez del caso Begoña Gómez cita ahora como testigo al rector de la Coprutense sin explicar el motivo. Dice, claro, es que es del diario.es. Dice, Peinado intenta sortear los límites impuestos por la Fiscalía Europea y la Audiencia Provincial y tomará también declaración como testigo al empresario Barrabés, gravemente enfermo, y del que el magistrado dice en una providencia que es posible que nunca se recupere. Porque el juez que investiga Begoña Gómez ha citado a declarar al rector de la Universidad Complutense. Y además, como hemos dicho antes, también a Barrabés, el juez hará coincidir la declaración del rector, atención, con la de Begoña Gómez el 5 de julio, que falta ya poquito. Señora Cabello, estamos viendo que por fin el juez va por el rector. Desde el punto de vista de funcionario que es y conoce este tema, ¿qué responsabilidad tiene el rector, por lo menos de no vigilar, está claro, pero luego tendrá algunas responsabilidades penales, como no haber actuado, se le queda con un software de la Complutense y todavía no ha abierto o ha denunciado eso el rector? Yo he dicho aquí, en este programa, en otras ocasiones, que yo no sé si al final Begoña Gómez se va a ir de rositas o si van a tener que indultarla, porque estarán dispuestos luego a indultarla si es que la condenan, pero los que van a caer son muchos de los funcionarios que están alrededor. Tenemos que entender que cuando los políticos o los familiares de los políticos están en una situación de privilegio que no deberían estar en aplicación de la ley, nada más que en esa situación. Hay mucha gente que ha tenido que posibilitar, a través de su firma y de sus actuaciones, el que haya llegado ahí. El rector de la Complutense, yo también he dicho muchas veces, que es el competente, no es solamente una cuestión de vigilar, es que es el competente para nombrarla como directora de la cátedra. Y es que el convenio que firma la Complutense y firma con Reales Seguros y con la Fundación La Caixa, dice expresamente, el convenio es el que regula la relación que tienen esas empresas financiadoras con la Complutense. Dice ese convenio que solo puede ocupar el puesto de directora de la cátedra, personal de la Complutense, y ella no es personal de la Complutense. Entonces, ¿qué ha pasado para que haya unos firmantes que hayan dado lugar a que se le nombre directora de la Complutense, esto de la cátedra de la Complutense, sin tener las... Pues sí, bueno, lo que marca el convenio, o sea, lo que estipula el convenio, que en ese caso es la norma que regula esas relaciones. ¿Y quién es quien ha firmado el nombramiento? El rector de la Complutense. Entonces, ¿cómo no le va a llamar el juez? Pues evidentemente, pero es que no solamente acaba ahí, es que resulta que luego Begoña Gómez coge y firma un pliego de prescripciones técnicas sin ser funcionaria. Pero es que además resulta que inscribe el software, ese que ha pagado con ese pliego de prescripciones técnicas y con esa licitación, resulta que lo inscribe a su nombre, que es una apropiación de algo que es de la Complutense. Y por lo visto, por las informaciones periodísticas, esto se ha tratado en un claustro. Y entonces le dijeron al rector, oye, mira, que es que esta mujer ha inscrito esto a su nombre, ¿cómo puede ser esto? Ah, bueno, a mí me da igual, mientras tengamos financiación, si eso es así. Y eso lo declara alguien. Y se ha recogido en el sumario. Y eso se lo cuentan al juez. Hombre, sí tiene un problema el rector de la Complutense. Y la verdad es que lo que me extraña es que periódicos de, bueno, pues como este, que es el diario punto es, ¿no? ¿Cómo es? Resulta que les sorprenda todavía que no hayan llamado al rector de la Complutense. Pero es que desde mi punto de vista tenían que llamar al rector de la Complutense. Tienen que llamar a la directora de la escuela de gobierno. Tienen que llamar al vicerrector de relaciones institucionales que firmó el convenio. Es que tienen que llamar a un montón de gente. A la intervención, a los servicios jurídicos de la Complutense. Porque todos esos convenios tienen un procedimiento de aprobación. Todos esos pagos que se han hecho o el lanzamiento de un contrato tiene que llevar un montón de análisis previos, de informes, de controles. Y toda esa gente que ha firmado, pues tendrá que justificar si sabía o no sabía que eso se estaba haciendo de manera irregular. Y luego está la parte de vigilancia, ¿no? Entonces, una vez que se sabe ya por los medios de comunicación que esta señora no tenía que estar nombrada como directora de la cátedra porque no le ha revocado el cargo. Porque el rector ya tiene que saber que ese nombramiento, aunque tuviera una propuesta, es un nombramiento irregular. ¿Por qué no le ha revocado el cargo? Porque no ha iniciado una investigación que le inició a posteriori sobre el software de la Complutense. Es que no ha iniciado ningún procedimiento que yo sepa desde lo que le marca la ley. Porque la ley, en este caso, la normativa que aplica a la Complutense también tiene un procedimiento de inspección. Tendría que abrir una información reservada y puede acabar o no en un procedimiento sancionador. Bueno, pues todos esos trámites, yo no he visto que nadie haga nada. Estaban todos encantados de ver que la señora Begoña Gómez se presentaba o la presentaban como directora de una cátedra de la Complutense y además la presentaban como catedrática. Que esto en los foros internacionales queda muy bien porque queda mucho mejor decir eso de catedrática que decir que ella, en fin, se dedicaba a hacer la contabilidad del negocio de su padre. Yo lo entiendo. Claro, yo lo entiendo. Pero claro, a mí... Pero no es catedrática. Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, apuntan al juez peinado y le dicen, no, es que no se sabe que están investigando. Pero es que desde el punto de vista de cualquiera que conoce la administración y se acerca al sumario, lo que no entiendo es cómo no han imputado a la mitad de la Complutense ya. Claro, es que es muy raro todo. Es muy raro. Yo creo, de todas formas, que el juez peinado lo está haciendo con mucho sigilo, con mucha pulcritud para que en ningún momento le vayan a achacar que se ha saltado algo del procedimiento y demás. O sea, que yo creo que todo lo está haciendo con mucho cuidado. Bueno, es que lo ha explicado fenomenal. Muchas gracias. Está bien explicado porque conoces perfectamente. Los procedimientos, claro. Hay que conocer. Es que es muy importante también en la política y en general conocer cómo funciona lo que llamamos Estado. Porque si no, a veces se dicen cosas que no tienen ni piel ni cabeza. Pero, ¿cómo era el titular que ha dicho...? Sin dar explicaciones. Es decir, el juez cita a Begoña Gómez a presentar la declaración... No, el... Es que es espectacular. Simplemente porque yo creo que es un titular para enmarcar. Es titular de eso, es decir, en la escuela de periodismo. Sin saber para qué o algo así. Es decir, luego te dirán que si los pseudomedios. Es decir, es que es una cosa... Es como... Sí, sí, ya lo tengo, de nuevo. Es el juez del caso de Begoña Gómez... El caso de Begoña Gómez cita ahora como testigo al rector de la Complutense sin explicar el motivo. O sea, sin explicar el motivo. Es decir, ¿quién te tiene que explicar? De todas formas, que escuchen a la señora Cabello, al periodista, a ver si se entera el motivo. No, hombre, pero vamos a decir, ¿qué se está investigando de Begoña Gómez a parte del proceso de tráfico de influentes? La cuestión de este máster tan sospechoso en el que se ha hecho una apropiación indebida de lo que es una propiedad, el software de la Universidad Complutense. Es decir, sin explicar el motivo. ¿Pero cómo va a explicar el motivo? Blanco y en botella. Es decir, además que el juez del D tiene que decir a ti exactamente el motivo. Es pertinente que lo cite. Es evidente, cualquiera lo ve. Todas cosas, porque ha habido un montón de preguntas de transparencia que yo las he consultado que están en internet. Esto lo puede consultar cualquiera. O sea, se mete en la página de la Complutense o pone preguntas transparencia, cátedra extraordinaria Begoña Gómez y te salen las preguntas de transparencia. Y dicen los funcionarios que han contestado a esas preguntas. En este caso tienen una categoría importante en aplicación de la ley de transparencia, que tiene una responsabilidad. Y dice la secretaria general de la Complutense que Begoña Gómez no tiene ninguna relación contractual con la Complutense. Pues yo es la primera vez que conozco que un profesor asociado no ha firmado ningún papel en ninguna universidad. Es que cómo no le va a preguntar el juez. Es que cómo no le van a preguntar. Si simplemente eso se lo han presentado en la querella, porque no es por nada, pero acercarse al sumario de verdad que es una cosa muy interesante. Son muchas páginas, pero es muy interesante. Porque eso que dicen que son informaciones periodísticas, que va, es que hay un montón, un montón de documentación. O sea, pero documentado, de documentación administrativa. Y son informaciones, es que hay pilas de papeles. Pilas, pilas. Entonces, claro. Es que no es una pseudo noticia. ¿Cómo que una pseudo noticia? Pero bueno, es un pseudo medio. ¿Cómo que le va a preguntar al juez? ¿Y usted qué ha firmado con la Complutense? ¿Ha firmado algo? ¿Ha firmado algún papel? ¿Y a usted cómo la pagan? Porque claro, la Complutense no puede tener a gente trabajando en la Complutense sin ningún tipo de relación, ni laboral, ni mercantil, ni administrativa. Eso no es posible en España. Pero usted, que trabaja toda la vida en la administración pública, además, si algo tiene en la administración pública, es que está todo perfectamente arreglado. Sí, sí. Efectivamente. Anda que no hay papeles. Igualmente. El derecho administrativo, y es una cosa súper pesada, porque es que es casi peleón, se puede decir. Bueno, más que peleón, sí. Entonces, si todo está perfectamente arreglado, el señor, el rector de la Complutense, o el responsable que haya metido esta señora, yo creo que está claramente, presuntamente, en un delito de presunta prevaricación. Tendrá que explicar. Tendrá que explicar. Él lo que va a decir, yo me estoy imaginando lo que va a decir. Que la culpa es del Vedel. No, que yo, claro, que yo tengo una propuesta. Yo tengo una propuesta de nombramiento, porque esto funciona en la administración. Cuando un alto cargo firma, no suele firmar en barbecho. Bueno, no sé, a lo mejor el fiscal general del Estado sí, que esa es otra, porque es tremendo todo. Pero, hombre, generalmente lo que hace el cargo que tiene la competencia, que no puede abarcarlo todo, porque no te lo puedes leer todo. Entonces, tú te fías de alguien y dices, preséntame una propuesta de nombramiento. Entonces, tiene que tener una propuesta de nombramiento. Entonces, ahí le dirá, no, no, a mí me dieron la propuesta de nombramiento. Y entonces, mirarán a ver si está, si no está. Pero, claro, hay tantos indicios que, oye, cuanto menos el juez lo que tiene que hacer es preguntar. Yo no soy quien para juzgar tampoco. A mí me parecen cosas extrañas. Pero yo no soy el juez quien tiene que mirar si realmente eso tiene visos de que sea algo sospechoso. Tiene que ser el juez. Es que el juez ni siquiera está juzgando, está instruyendo. Está instruyendo, claro. Pero, vamos, yo lo hubiera llamado, claro. ¿Por qué el rector autorizó la dirección de la cátedra, Begoña Omez, cuando no tenía la formación necesaria para ello? No, no, no es cierto. Porque hay una normativa de la Complutense que permite, en cátedras extraordinarias, si tiene financiación, que tiene que ser un mínimo de 30.000 euros, permite que no tenga la formación. Pero, aquí hay una querella sobre eso, y dice que no hace falta que sea una persona licenciada, por ejemplo, siempre que haya hecho algo especial, por ejemplo, el señor de Zara, pues podría dirigir la cátedra. Que se llama un mérito, ¿no? El que haya inventado, imagínese que ha inventado, yo que sé, una bicicleta súper especial, que es un invento único, pues a lo mejor se puede hacer una cátedra. Pero es que esta señora le da la cota de depósito. Pero a ella se la va a excusar, porque eso no deja de ser algo subjetivo. Donde ella va a tener problemas, y va a tener problemas el rector, es donde han firmado, te han puesto la firma. Y donde van a tener problemas, y donde van a tener problemas, que yo creo que eso sí que parece la cosa más anecdótica, pero donde es más fácil que haya un problema jurídico importante, es lo del software. Eso sí que es lo que se suele decir, una pillada, pero una pillada de esas que es muy difícil que salgas. ¿Y quién ha informado esa licitación? Claro, claro, pero sobre todo por la apropiación debida.